Esto es Teleregión Noticias con Heidi Ciomara Ramírez. Bienvenidos a una nueva emisión de Teleregión Noticias, el semanario informativo donde le contamos los hechos más relevantes que han ocurrido durante la semana en la subregión del occidente antioqueño. Estos son nuestros titulares. Santa Fereños, con toda humildad, venimos a pedirles que nos acompañen este 13 de marzo votando al Congreso por el desarrollo turístico, agropecuario y por la seguridad de Santa Fe de Antioquia. 6 al Senado, 116 a la Cámara Centro Democrático. Titulares en Teleregión Noticias. A los golpes se fueron un contratista de la alcaldía y miembros de una veeduría ciudadana en Santa Fe de Antioquia. Preocupados están en Puente Blanco San Jerónimo, luego de que se esparciera el rumor de que no se les construiría el puente. Por la despenalización del aborto, algunos líderes santafereños expresaron su opinión. 200 multas y más de 60 accidentes de tránsito durante este 2022 hacen parte del balance que entregó el secretario de Movilidad de la Ciudad Madre. Conductores piden una solución al estado en que se encuentra la vía al Paso Real. Felipe Pardo, alcalde de la Ciudad Madre, recorrió la zona real del municipio hablando de los proyectos que vienen para la localidad. Daveiva prepara un evento para la reactivación económica del municipio. La cadena de Alzate, una canción parrandera que cuenta el robo al cantante de música popular. A Santa Fe de Antioquia llegaron dos húngaros para dar un concierto de música clásica. Porque sus medicamentos son confiables. Porque esos productos son económicos y de calidad. Recomiendo a Biofinca. Porque el concentrado es delicioso y nutritivo. Mmm, yo elijo a Biofinca. ¡No! ¡Elegimos a Biofinca! Yo también. Biofinca, lo mejor para el campo y tus animales. A los golpes se fue un contratista de la Alcaldía de Santa Fe de Antioquia e integrantes de la Aveduría Ciudadana del municipio. El funcionario público resultó en el hospital con una sutura de cuatro puntos en el labio superior. Señor que me acaba de menar. En una de las habituales visitas que el mandatario local realiza a los barrios de la Ciudad Madre, en donde se esperaba adelantar un diálogo con la comunidad, terminó un acto de intolerancia. Voceros de la Aveduría Ciudadana denunciaron que fueron intimidados por parte de un contratista de la Alcaldía. Resulta y pasa que uno de los acompañantes que está con el señor alcalde, al saber del objeto de los veedores en el sitio, nos llega a dos de nosotros y nos amenaza y nos dice que nos tenemos que ir del sitio. A partir de ese momento, los ánimos, según el veedor ciudadano, se tornaron en un ambiente agresivo. Cuando el hombre, no sé, salió de los cabales y en un momento menos pensado, agredía a uno de nuestros compañeros. Le da un carpetazo en la cara, le tumba el celular y las palabras que nos dice es que somos resentidos, que somos sapos y que no sabemos el agua que nos moja. De acuerdo con el secretario general de la Administración de Santa Fe de Antioquia, los veedores fueron quienes generaron la provocación. El contratista se fue y le dijo a estas personas que dejaran de grabar, que dejaran de insultarnos. Eso generó una situación muy delicada en la cual esta persona salió agredida. Entretanto, el contratista, quien habría iniciado la discusión, explicó lo que según él ocurrió con los veedores. Cuando tres sujetos empezaron a sabotear la reunión, inmediatamente llega el alcalde y empiezan a sacar unos celulares, empiezan a grabar y empiezan a insultarnos. De una manera, cuando yo me dirijo hacia ellos, ellos ya me agreden a mí físicamente, causándome unas lesiones en la cara, más exactamente en el labio superior izquierdo, donde me cogieron unos puntos en el hospital. Y bueno, decirle a esas personas que ellos no, y a toda la comunidad, pedirle disculpas por el bochornazo hecho. Y decirles que esas personas, ellos no representan a la ciudadanía como tal, porque lo que son es politiqueros, eso es lo único que ellos son. Están es haciendo política, pero de esa manera no se hace la política. El señor Mario Araque empezó a hacer controversia, pues como a querer dañarnos la reunión, porque el alcalde no había llegado, que falta de respeto. El señor Mario Araque es presidente de la Aveduría Ciudadana. Desde que llegaron, empezaron a incitar a un mandatario de la alcaldía, detrás de él, grabándolo, gritándole cosas. A lo último, el señor no se aguantó y explotó. Ambas partes ya adelantaron sus respectivas denuncias ante las autoridades competentes. En Santa Fe de Antioquia, todos esperan que en adelante estos encuentros sean verdaderos diálogos comunitarios y no desencuentros ciudadanos. Preocupados están los habitantes del sector Puente Blanco en el municipio de San Jerónimo, pues entre la comunidad se regó el rumor de que no les construirían un nuevo puente sobre el río Aburrá. Hasta con niños en brazos. Así, algunos habitantes del sector Puente Blanco en San Jerónimo arriesgan sus vidas cruzando un improvisado puente de Guadua para movilizarse hacia el casco urbano del municipio. Estos manifiestan gran preocupación luego de que en la comunidad se esparciera el rumor de que ya no se les construiría un nuevo puente. Quiero hacer un llamado al señor alcalde Mauricio Velázquez y a las entidades competentes de acá del municipio de San Jerónimo. Desde hace tres años y dos meses estamos sin puente. Hasta el momento no nos han solucionado nada. El mes de noviembre del 2021, el señor Mauricio Velázquez hace público un video donde nos dice que para principios de marzo y abril empieza la construcción del puente de cemento. Que prácticamente ya todo está listo. Según comentarios no van a ser nada. Muchos comentarios buenos y malos. Necesitamos que el señor alcalde se pronuncie. Necesitamos una respuesta. Hasta el momento no nos ha dicho nada. Por su parte, el alcalde del municipio, Mauricio Velázquez, desmintió el rumor. Este aseguró que muy pronto se abrirá la licitación por parte de la Gobernación de Antioquia para iniciar la construcción del puente. Bueno, no, ese rumor es totalmente falso. Nosotros desde la Alcaldía Municipal conocemos de esta problemática tan grande. Somos conscientes del peligro que pasan los ciudadanos aeronimistas que transitan por este lugar día a día. Aunque hay una vía alterna que se hizo por la caída del Puente Blanco que conocemos como la vía del Tigre. Pues mucha gente no la utiliza porque lógicamente hay que dar una vuelta más grande. Trabajamos mucho, gestionamos mucho hasta que logramos el cierre financiero del proyecto. Es un proyecto que vale alrededor de 6 mil millones de pesos con la interventoría, todo el tema, donde aportó plata, sin vías, la gobernación, el área metropolitana y la Alcaldía de Medellín. Ya el recurso está. A finales del año pasado hicimos un anuncio con personas de la gobernación del inicio del proceso de contratación. Lamentablemente ha tenido retrasos este proceso porque la gobernación está en la gestión de las licencias ambientales, porque hay que talar árboles, también va a haber intervención del cauce. Como se puede apreciar en las imágenes, estas son las condiciones en las que los habitantes deben cruzar el río Aurrá. Según el mandatario, luego de iniciar la obra tendrán que pasar un poco más de un año para que esta comunidad pueda disfrutar del nuevo puente. Controversia ha generado la despenalización del aborto hasta la semana 24 en el país. Dialogamos con algunos líderes de Santa Fe de Antioquia quienes estuvieron a favor y en contra de esta decisión. La decisión de la despenalización del aborto generó controversia a nivel nacional. Y en Santa Fe de Antioquia, en donde la Iglesia Católica tiene una alta influencia, no fue la excepción. De mucho, mucho dolor por esta decisión de la Corte Constitucional. Pues hay tantos elementos a considerar ya desde mi punto de vista pues como arzobispo acá y más o menos estudioso del tema. En primer lugar, ya es una irregularidad de que nueve personas sean las que definan un tema tan trascendental y tan importante. De igual forma, dentro del municipio hay mujeres que celebran la decisión de la Corte Constitucional frente al aborto. Este fallo obedece a una demanda que se hizo por parte de 90 organizaciones representadas en un movimiento que hasta hoy pues me parece que es muy válido que podamos reclamar los derechos de las mujeres pero que se cumplan una política pública, integral y digamos de derechos sexuales y reproductivos para todas las mujeres del país. Salimos a las calles del municipio para conocer la postura de los santafereños, quienes manifestaron estar en contra de la decisión tomada por la Corte. Yo pienso que eso es un crimen, yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Por qué? Porque le están quitando la vida a niños indefensos. Yo pienso que no debiera ser así, dejar las vidas humanas que sigan su gestión. No estoy de acuerdo en el aborto, ¿por qué? Porque hay muchos métodos de planificación para evitar pues acortar una vida porque desde el principio que empieza el método, el coito, hay ya una vida. Al cierre de esta emisión ya se había practicado el primer aborto legal en el país. Este fue realizado a una mujer de origen venezolano en el centro Oriéntame, en la ciudad de Bogotá. Más de 60 accidentes de tránsito se han presentado en la ciudad madre en lo que va corrido del 2022. De estos, una persona ha muerto. En lo que va del año y a pesar de las campañas que se adelantan desde la Secretaría, la ciudad madre ha tenido un gran aumento en la accidentalidad, pues según el secretario de Movilidad, Felipe Leal, durante este tiempo en el municipio se han registrado más de 60 accidentes. Pues estamos un poco despreocupados, ¿verdad? El índice de la accidentalidad de Santa Fe de Antioquía ha aumentado mucho. Estamos hoy, a 24 de febrero, tenemos un aproximado de 65 accidentes reportados en la Secretaría de Movilidad, con un fallecido y 20 lesionados. El patrón que más hemos visto en el tema de la accidentalidad es la imprudencia del conductor, que no respeta las normas de tránsito, no respeta un padre, no respeta un semáforo en rojo, no respeta cuando pasa un peatón. Así que invito a toda la comunidad, por favor. Esto no es solamente la Secretaría de Movilidad, esto es de todos, una responsabilidad de todos de que respetemos las normas de tránsito y tengamos los documentos al día. Al mismo tiempo, la cantidad de comparendos de tránsito también ha venido creciendo. Según el secretario, luego del confinamiento por la COVID-19, las personas se relajaron con las medidas de protección, el porte de documentos y el cuidado de donde parquean. Pues pospandemia, podemos decirlo así, pues las personas han venido incumpliendo mucho el tema del porte de documentos que tiene que tener el vehículo. Hoy en día se basa mucho en la circular que salió, pero recuerden que la circular no es más importante que el código. ¿Qué les recomiendo? Seguir portando los documentos físicos, porque en la circular habla de que la persona puede mostrar los documentos por medio magnético, pero a veces no tenemos señal, se descarga el celular, no tenemos cómo demostrarlo, entonces les recomiendo mejor que los vehículos los lleven físicamente dentro del vehículo. Bueno, el año pasado hicimos 1.600, 1.600 multas, este año ya llevamos 200, de lo que llaman los dos meses, o sea, 100 cada mes, un aproximado. La mayoría de comparendos es por parquear en lugares prohibidos. Recuerden que en Santa Fe, Antioquia, tenemos una zona histórica y tenemos un decreto 117 que permite unos parqueaderos momentáneos, es decir, que si usted parquea, tiene 10 a 15 minutos para realizar la diligencia que tenga que hacer y seguir con su vehículo, vehículo que se encuentre en el lugar, y en media hora no llega el propietario, será inmovilizado. Agregó el funcionario que actualmente el patio de vehículos inmovilizados por parte de los agentes de tránsito se encuentra en un 86% de ocupación, además de que algunos de los automotores están allí desde hace más de cuatro años. En toda una trocha se ha convertido la vía que lleva de Santa Fe, Antioquia, al sector Paso Real. Los conductores que a diario transitan por esta piden una solución definitiva para esa problemática. Eso es un matadero. Conductores de servicio público que a diario transitan por la vía del Paso Real en Santa Fe, Antioquia, hablaron de la trocha en la que se ha convertido esta importante vía nacional que cruza por la ciudad madre. ¿Qué pienso? Ay hermano, eso es un matadero. Vea hermano, eso se ve muy poco para el pueblo y muchas cosas hermano, vea que aquí hay muchos turistas y estas calles todas malas y tengo los amortiguadores malos, malos. He cambiado amortiguadores como ya en este año, dos veces ya hermano y ahí vea, todo está muy caro y no va a pagar la motica, esta moto parece una camada dejada, se mueve muy feo, traquea muy feo, eso es muy feo, no el hueco. Y ya no hay mucho accidente, estos días nada más que yo subí al Paso, había un señor estirado ya por esquivarle un hueco hermano, por esquivarle el hueco y pego pelo al caballero. Necesitamos que lo arregle porque eso es muy duro, tanto accidente que hay. Tras las constantes quejas de la comunidad, consultamos al secretario de movilidad Felipe Leal, quien dio un parte de tranquilidad a los santafereños, anunciando que de aquí al próximo mes de junio ya se estará pavimentando este importante corredor vial. Con respecto a la vía entre La Vara y el sector Puente Amarillo, Debimar en junio debe entregar esta zona repavimentada, que son cinco centímetros de grosor de la carretera, en esos aproximadamente 6 a 7 kilómetros que van a empezar. Ya dentro de 15 días se entrega la doble vía, la doble vía que tenemos, la doble calzada entre Santa Fe Antioquia y San Jerónimo. En junio se entrega en su totalidad hasta Medellín, así que tenemos que estar preparados para ello. Y nuestra vía, que es nuestra calle 13, que es la variante, se encontrará también lista para esa fecha. Se espera que la pavimentación de la vía sí se cumpla en el tiempo pactado y así evitar una tragedia, y al mismo tiempo también embellecer la imagen de entrada al municipio. Vamos a una pausa comerciales y ya volvemos con información de su interés en Teleregión Noticias. Fundepaz vuelve a abrir sus puertas al público. Esta vez viene con grandes paquetes a unos precios de locura, para que disfrute de los distintos servicios que allí puedes encontrar, como lo son alojamiento y alimentación, auditorio con capacidad para 300 personas, eventos empresariales, sociales y familiares, juegos de mesa y zonas húmedas. ¿Qué esperas para visitar la Casa de Encuentros Fundepaz? Puedes hacer tus reservas al teléfono 853-2598 o al celular 321-887-7740. Uy, mira esa mamacita. Uy, no hermano, usted está ciego. No, mejor vaya a Óptica Soluciones Visuales. No te confundas por una mala visión. En Óptica Soluciones Visuales, hacemos que vuelvas a confiar en el amor a primera vista. Ahora, a Teleregión Noticias, puedes enviarnos tus videos de forma horizontal, de quejas o reclamos desde cualquier rincón del occidente antioqueño, al UAPSA 321-656-9275 o al correo laquejaciudadanateleregion.com porque Teleregión Noticias es la voz del occidente. La Asociación de Medios de Comunicación, ASO Redes, los invita a escuchar el informativo Antioquia y sus regiones, que se emite el día miércoles de 10 y 30 de la mañana a 12 del mediodía por 40 emisoras del Departamento de Antioquia, con la dirección de Juan Guillermo Cano Vargas y el apoyo periodístico de Yuli Quiceno Maso y Carlos Alberto Cardona Giraldo. Desde ya, la Administración Municipal de Dabeiba prepara un gran evento con el que busca reactivar económicamente el municipio e impulsar turísticamente la localidad. En abril, el municipio de Dabeiba será epicentro de un gran evento subregional organizado por la Alcaldía Municipal para impulsar a emprendedores de la localidad, posicionar a Dabeiba en el turismo, la innovación, la educación y la cultura en la región. Desde la Administración Municipal hemos venido desarrollando los primeros sábados de cada mes el mercado campesino, artesanal y feria empresarial, un espacio donde los campesinos y emprendedores pueden mostrar sus productos, elaborados 100% por manos dabeibanas y además de esta manera reactivar la economía. El 2 de abril se llevará a cabo, además del mercado campesino, una feria tecnológica educativa donde tendremos a universidades y a empresas mostrando su oferta institucional para que los jóvenes de la subregión de Occidente y del Urabá sean partícipes de esta oportunidad que estará brindando la Alcaldía de Dabeiba. Este evento, según el mandatario de los dabeibanos, Leito Nurrego Durango, obedece no solo a una actividad de reactivación económica, sino a una estrategia de posicionamiento y promoción del municipio en el marco de lo cultural, religioso, la ciencia y lo educativo. Aquí nos adelanta detalles de lo que se vivirá en Dabeiba. Nosotros nos hemos venido preparando todo este tiempo para mostrar a Dabeiba, tanto departamental, nacional e internacionalmente, que pronto la violencia y los tiempos difíciles por los cuales hemos pasado no nos han dejado conocer a nivel nacional e internacional. El 2 de abril será el mercado campesino como tradicionalmente lo estamos haciendo los primeros sábados de cada mes, haciendo mucho énfasis en nuestra santa. La Madre Laura. Por eso se hará una gran misa con varios sacerdotes, con un coro. Sabemos que la fe inmensa que derrama el pueblo colombiano hacia nuestra santa hará grandes milagros. Pero también estamos invitando a todas las personas, jóvenes y mayores inquietos, aquellos que nos gusta estudiar, aquellos que nos gusta la tecnología, a que se hagan presentes acá en nuestro municipio. Estaremos haciendo una feria de universidades. Un gran evento donde hemos invitado 25 universidades y hasta ayer habían confirmado 19. También hemos venido invitando grandes empresas de la tecnología como empresas de hologramas, de efectos audiovisuales, de efectos de películas, de realidades virtuales, drones, etcétera, etcétera. La comunidad de organizadores expresa en las expectativas y los beneficios de esta actividad. Este evento es de suma importancia ya que son las universidades quienes nos traen la oferta académica al municipio y no solamente para los jóvenes, sino para la comunidad en general. Esto sin duda mejora la calidad de vida de todas las personas de nuestra comunidad de Iván. Si es una buena oportunidad para nosotros, los estudiantes que queremos aprender cosas nuevas, por ejemplo la tecnología, eso es un tema muy interesante para nosotros y que es obvio que aprenderlo sería muy bueno. Agradecemos a la alcaldía por traer estos espacios y así ayudar a la población juvenil en su superación y formación académica. Y de nuevo la invitación para visitar la Puerta del Urabá este sábado 2 de abril. Porque necesitamos que el mundo nos conozca, porque somos personas de fe, porque somos personas pujantes, porque tenemos mucho que mostrar, porque queremos que usted conozca la amabilidad y este calor humano que tenemos los davivanos. Pasamos a la sesión de entretenimiento y cultura en Teleregión Noticias. Hasta Santa Fe de Antioquia llegaron dos músicos húngaros quienes se vinieron a la ciudad madre para deleitar a propios y visitantes de un concierto de música clásica en el Museo Juan del Corral. Desde Hungría llegaron a Lilo Koshi con el clarinete y a Porzuc con el piano. Dos artistas de música clásica que encalanaron la noche del pasado viernes con un concierto en el Museo Juan del Corral. Me encantó esta ciudad histórica, este tipo de aire, este tipo de gente. Es realmente increíble. Y me encantó jugar aquí, en Santa Fe. El viento, esta noche de té. Me encantó esta situación. Y fue increíble. Y me encantó la ciudad. A David dice que le gustó muchísimo la experiencia de vivir. Este lugar tan mágico, tan único, la arquitectura, la historia, que es como una tarde de té, que les encantó tocar en este lugar y ha sido una experiencia bastante enriquecedora. Cuando les preguntamos por lo que más les había gustado de Colombia, no dudaron en mencionar la comida. Con una sonrisa de oreja, oreja hablaron de lo felices que estaban por la gran variedad de pan que maneja nuestro país. Y no solo eso, también hablaron de la diversidad en árboles brutales con las que contamos y que en el país de ellos no encontrarían. Me encantó la comida. Este colombiano de carne, es increíble, increíble, También los peces son increíble, y me encantó. Y me encantó la fruta. No tenemos tan específicas frutas en Angamérica, pero aquí es el paradiso de frutas. Y me encantó. La cultura es muy importante para las personas colombianas. Yo lo he creído. Y también hay tantos músicos talentosos y estoy muy feliz. Y es un placer para mí trabajar con ellos. Dicen que lo que les ha encantado de la gastronomía ha sido la cantidad diferente de panes que tenemos, todo lo que han podido probar les ha encantado y especialmente toda la variedad de frutas. En Hungría no tienen tanta variedad de frutas tan específicas, tan tropicales, entonces es lo que más les ha gustado. Y también han disfrutado mucho la vivencia de estar en Colombia, inmersos en la cultura y poder trabajar con algunos alumnos con tanto talento. Con música agradable terminó la noche del viernes. Todos quedaron contentos. Hasta los húngaros, quienes con alegría afirmaron querer volver a Colombia y a Santa Fe de Antioquia en un futuro para seguir disfrutando de la gastronomía y el calor de hogar que brindan los colombianos. Y como los antioqueños a todo lo malo les sacamos su cosita buena, tremendo tema musical, se armaron unos frontineños a raíz del robo que le ocurrió al cantante Alzate. El pasado 17 de diciembre el cantante de música popular Alzate fue víctima de robo en Frontino luego del concierto que realizó por el aniversario número 25 de la empresa de servicios públicos del municipio. A este hecho que estuvo en boca de todo el país un grupo de frontineños le realizaron una parodia musical. La escribí ya después del pasado este acontecimiento en el municipio de Frontino. Es un paseo parandero con música y arreglos del señor Mario que se grabó acompañado de los intelectuales de la 1 y 8 de la caña señor Aderrio Zapata Carvajal y Luis Horacio Gaviria Vélez que se grabó en el estudio de este último señor Luis Horacio Y así, con una canción parrandera es como Carlos decidió plasmar ese acontecimiento. La cadena de Alzate, como se llama la canción, actualmente se encuentra publicada en YouTube, donde cuenta con más de 3.200 reproducciones. Felipe Pardo, alcalde de la Ciudad Madre, se dio un recorrido por la ruralidad, dialogando con los habitantes de estos sectores sobre los nuevos proyectos que se vienen para el territorio santafereño. A pesar de los avances y las ejecutorias, pero también de las alianzas que hacemos para recuperar nuestro territorio, estamos en este momento en el kilómetro más uno de la cancha de UGA, y es para contar sobre este importante proyecto que se va a realizar y que ya se viene ejecutando, la recuperación de la vía, como es la vía industrial, que empieza desde la cancha de UGA y conectará hasta el kilómetro 3 en una vía ampliada y pavimentada. Hoy nos encontramos haciendo la adecuación de esta vía en su carpeta de rodamiento de compactación, cunetas, drenajes, para que la ciudadanía que habita los sectores del 2, del 3, del 4, del 5, pero más de 20 veredas que ingresan por esta vía y corregimientos como Tonusco Arriba y Laureles, pues puedan transitar con seguridad y esta vía pues empieza ya a tener esa connotación de ser una vía industrial. Lo importante de esta vía es que nos conecta 3 kilómetros al kilómetro más 9, que es ya la vía que conduce al túnel del Toyo. Continuamos en nuestro territorio, estamos desde la vereda La Aldea, donde están nuestros héroes de Poncho, estamos pasándole revista a las obras ejecutadas, a una placa huella que ejecutamos a través de Ocapaz, el gobierno nacional y también a otro inicio de obra que hemos dado en este año, a otros 1.630 metros que complementan este kilómetro, llegando así a 2.630 metros de placa huella que le permitirán a la vereda de La Aldea, pero también a las demás veredas que transitan por acá, como el Rodeo, Yerba Buenal, el corregimiento de Tonusco Arriba, la vereda de Churimbo, tantas veredas que pasan por este circuito terciario, les garantizará seguridad en la vía, pero también productividad. Y seguimos gestionando proyectos también a través de Ocapaz, del sistema de regalías también, de la gobernación de Antioquia, para poder seguir en este sueño, en esta visión que tenemos de ir integrando nuestras veredas, especialmente la aldea con el Rodeo y también en un tramo que queremos impulsar, que es hasta al sector de Montañitas, vía al corregimiento de las Azules. Soy presidente de la Acción Comunal y en este momento maestro de obra. Aquí en el tramo de la placa huella que seguimos ejecutando, ya logramos construir un kilómetro de placa huella y estamos en estos momentos, gracias a nuestra administración municipal y en compañía del señor alcalde y todas sus secretarías, estamos ejecutando 1.630 metros de placa huella. Ya este nuevo sistema es pavimento rígido, viene por el tema de envías, por la ejecución de, como decía el señor alcalde, de Capaz, para seguir ejecutando estas vidas terciarias en sus placas huellas. Querida ciudadanía, un saludo muy especial desde nuestro corregimiento de Laureles. Estamos en territorio, estamos del lado de nuestra gente, estamos acá para compartir el inicio de la obra de Colombia Rural, una obra que gestionamos ante el gobierno nacional, ante el gobierno duque, a través del envías. Esta obra contempla la pavimentación del corregimiento, algunos tramos y unas obras complementarias en sectores críticos como la arenera. Pero también aprovechamos para pasar revista a esa gestión que hicimos ante la gobernación de Antioquia para la adecuación de la escuela de Laureles, en la cual venimos invirtiendo en materia de cocinas, de baños, de pisos, de actualización, de todo lo que tiene que ver con las instalaciones eléctricas para que nuestros niños, niñas y jóvenes campesinos tengan dignidad en la infraestructura para la educación. Buenas tardes, mi nombre es Mariela Zapata, presidenta de acá del corregimiento Laureles. Ya hoy, dando gracias a nuestro alcalde Felipe Pardo, porque para nosotros era un sueño tener la pavimentación de nuestra vía principal desde la entrada del templo hacia la salida de Guasabra Viejo. Ya tuvimos estudios topográficos, ya en estos momentos estamos a la espera de, con la ayuda de Dios, creo que ahorita, más o menos en marzo, finales de marzo, arrancan los trabajos. Son en la vía principal, son 500 metros, en total son 800 metros, que el resto, los otros 300 metros, se estarán distribuyendo en la parte del morro, donde tenemos los otros tramos de Placabuella, que también se ve difícil, la transibilidad de los carros. Es una obra que por muchos años las estábamos esperando en nuestra comunidad, y más en este centro poblado, como es la Aurelis, tan bonito, la tierra del alcalde. Entonces, para darle las gracias al alcalde por esta gran obra, este gran proyecto que trae nuestra comunidad, que es de mucho impacto para esta comunidad. Muchas gracias. Estamos en el sector de Pedregal, estamos atendiendo un punto crítico de la vía terciaria, que inicia en el sector de Rancho Blanco, en la vía que conduce a Bolombolo, hacia la Y de Pedregal. Esto es un más o menos 10 kilómetros de vía, que hemos estado recuperando constantemente en el año 2021, pero que con esta ola invernal ha estado afectada y muy crítica, pero la estamos interviniendo, compactando, limpiando cunetas para que nuestras comunidades rurales, muy especialmente las que conducen al corregimiento de sabanas, del pescado y demás veredas, pues puedan tener seguridad en la transitabilidad, pero también productividad. Estamos siempre en territorio, hemos estado atendiendo no solo esta pandemia, sino también esta otra pandemia invernal que ha afectado nuestras vías terciarias, pero hemos estado dando respuesta con inmediatez y sobre todo atendiendo estos tramos críticos para nuestra población campesina. Muy querida ciudadanía, seguimos en territorio, nos encontramos en el sector de San Judas, donde se adelanta la construcción del comando de policía tipo A, comando gestionado ante el Gobierno Nacional, el Gobierno Duque, y que le traerá mayor capacidad de seguridad a nuestro territorio. Esta es una obra monumental que iniciamos a construir en el 2020, en pandemia, y que hemos sacado adelante y que en pocos meses entregaremos al funcionamiento de nuestro territorio y del occidente. Antes de entregar el segundo túnel de occidente, la segunda calzada, esta obra que contempla 5.500 metros cuadrados, una inversión mayor a 17.200 millones de pesos, se convierte sin lugar a dudas en una de las obras más importantes que el Gobierno Nacional haya ejecutado en materia de seguridad en un territorio. Esta obra nos va a garantizar a toda la ciudadanía tener mayor capacidad de reacción de fuerza pública. Todas las especialidades de la Policía estarán en este espacio. También tendremos mayores espacios para salas de audiencia, especialidades de Policía de Infancia y Adolescencia, Sijín, Sipol, Carabineros y demás servicios de la Policía Nacional. Esto se convierte en una obra de seguridad que le garantiza a nuestro territorio la posibilidad de seguir creciendo con empresa, con empleo, con ingresos, pero también con una seguridad ciudadana y convivencia. Nos sentimos muy felices de que el Gobierno Duque nos haya sacado adelante este proyecto, que como municipio lo hayamos incluido como una prioridad y también cercano a este comando empezaremos hacia marzo con la construcción en paralelo también de nuestra nueva Alcaldía Municipal, una obra de más de 4.000 metros cuadrados y en este mismo sector, en San Judas, tendremos el Sacúdete al Parque, un espacio para la salud, la cultura y el deporte. ¿Por qué en este espacio? Porque aquí nuestro municipio tiene tres hectáreas de su propiedad y seguimos adelante del traslado de la Laguna de Oxidación para dejar en el Plan Básico de Ordenamiento Territorial este espacio como una microciudad dentro de la ciudad para construir la vivienda prioritaria de los que no tienen vivienda. Estamos construyendo progreso, sin lugar a dudas estamos ejecutando la mayor inversión de un gobierno nacional en nuestro municipio. Hemos cuidado de la vida y la salud pero estamos construyendo también las obras que nos permiten el territorio cuidar también de la vida como estas obras de seguridad, obras de servicio administrativo y obras deportivas, de cultura y de salud. Estamos cumpliendo y seguimos adelante ejecutando las grandes obras que construyen el progreso en nuestro territorio. Y así hemos llegado al final de esta emisión de Teleregión Noticias. Si usted quiere vincularse con nosotros para realizar una labor social y poder construirle a doña Nelly y a don Orlando una casa para que tengan una buena calidad de vida, se puede comunicar con nosotros al teléfono 321-656-9275. También si requiere de algún servicio comercial, tiene alguna queja ciudadana, duda o sugerencia, se puede contactar con nosotros a través de nuestra página de Facebook, Canal Teleregión o llamarnos al 321-656-9275. Tampoco se olvide de seguirnos en nuestras distintas redes sociales como Canal Teleregión. Hasta la próxima.